Durante esta jornada se conocieron ya finalmente las ofertas económicas para la construcción del Hospital Santiago Occidente. Vamos a conversar al respecto con el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, también de otros temas, por cierto, en torno a las políticas por las contrataciones en su cartera. Ministro, gracias por haber venido a CNN Chile para hacer estos temas muy amables. Ministro, me gustaría comenzar con el Hospital Santiago Occidente, con este ex-Feliz Bull, dañado en el terremoto del 27 de febrero del 2010. ¿Quedó conforme con las ofertas económicas? Porque una de las principales críticas que se hacen en los hospitales concesionados es precisamente el costo que ella implica. El Hospital Félix Bull estaba mandatado al Ministerio de Obras Públicas para ser construido por vía concesionada por la ex-presidenta, entonces, doña Michelle Bachelet, en noviembre del año 2009. Esto es antes del terremoto, vale decir, había un diagnóstico estructural del antiguo hospital que se derrumbó en la práctica con el terremoto, que hacía necesaria su reparación. Nosotros tomamos ese mandato, que uno podría decir un mandato de amarre, porque noviembre del año 2009, y nos propusimos llevarlo adelante igual que otros mandatos de concesiones hospitalarias que se hicieron durante ese periodo. Y a su pregunta, nosotros estamos satisfechos porque se han presentado tres consorcios muy importantes, muy calificados, que resultaron adecuados desde el punto de vista técnico y que presentaron ofertas económicas por sobre el techo que el Ministerio de Hacienda había propuesto gastar como inversión en este hospital. Y respecto a lo que usted señala, la evidencia muestra más bien lo contrario. Los hospitales concesionados son más baratos en su construcción y más baratos en su operación. El ejemplo más concreto es en España, donde en Valencia, por ejemplo, prácticamente todos los nuevos hospitales son concesionados, y eso significa que se gasta al año por beneficiario en esa región española del este de España, 300 euros menos por habitante. Algunos dicen precisamente lo contrario, que es muchísimo más caro, que es incluso más lento, y que finalmente acá hay un tema también con los costos de la mantención luego de los mismos recintos, que también se entrega en concesión. Yo creo que hay muchos decires, pero sería extraño que el antiguo gobierno, insisto, haya tomado este camino para concesionar el hospital Sotero del Río, el hospital Barros Luco, el hospital Fesbune, el hospital Salvador Infante, todos fueron decretados para ser concesionados en el gobierno anterior, y que se hayan equivocado tanto, y que de repente hayan llegado a una realidad o a una convicción, ¿no es cierto?, una vocecita que me dijo en la noche, que no era este el camino, cuando toda la evidencia mundial es exactamente la contraria de una de las empresas que se presentó hoy día con la mejor oferta económica, por lo demás, con un 22% de descuento sobre... A Saldi, ¿no? A Saldi, sobre lo que el Estado creía que se debía gastar en este hospital Santiago Occidente, o Fesbune, tiene una gran historia de construcción y manejo muy eficiente de hospitales, no solo en Italia, sino también en América Latina. Ahora, está bien, uno entiende que fue el gobierno previo el que mandató, dejó esto, como decía usted, ya establecido, que se concesionara. Amarrado la palabra. Amarrado. Que quería reservarla para la crítica que se hace precisamente ahora. Están diciendo los críticos de la concesión, en la construcción de este hospital, que se está amarrando precisamente al próximo gobierno, a esta licitación que se hizo en la etapa final del gobierno. Cuando no hubiera sido quizá más prudente haberle dejado la decisión al gobierno siguiente, al de Michel Bachelet, considerando además que en su campaña la presidenta electa dijo que iba a revisar el tema de las concesiones. Yo creo que es perfectamente legítimo que lo revise. Por otra parte, Chile tiene que cumplir sus compromisos y sus contratos. Así lo hicimos nosotros con dos hospitales que se concesionaron en el gobierno anterior, que son Maipú y la Florida, llevamos adelante los contratos, a pesar que fue un tema que se revisó inmediatamente después del terremoto, el 27 de febrero, vamos a seguir con esto adelante o lo detenemos para concentrarnos en los hospitales que fueron destruidos, en Maule y Bío Bío. Y el presidente dijo, vamos a seguir adelante con este proceso y vamos a seguir adelante con todos los otros procesos. Quiero recordar que el único hospital que se ha manejado por la concesión hospitalaria durante todo el gobierno es el hospital de Antofagasta, que ya está iniciando su construcción y van a quedar encaminados el hospital Salvador Geriátrico, fin, después de 15 años, y el hospital Santiago Occidente. Y van a quedar pendientes efectivamente para que las próximas autoridades reflexionen si quieren o no que esa ciudadanía tenga hospitales, porque recursos públicos adicionales no hay. No es posible inventar de la nada recursos para construir los hospitales de Linares, de Chillán, de Curicó, el hospital Marga Marga y el hospital de Quillota Petorca, cinco hospitales, que efectivamente el próximo gobierno va a tener que decidir si los paraliza por muchos años o los lleva adelante por el mecanismo de concesiones hospitalarias. ¿Cuál es el costo de construcción de esos hospitales? En UF el metro cuadrado la construcción es de la experiencia que tenemos con los dos hospitales de 36 UF el metro cuadrado y en los hospitales de tiempo equivalente se están construyendo es de 40 UF el metro cuadrado cuando se financian por vía sectorial. ¿El Estado chileno tiene la capacidad de los recursos financieros, decía usted, como para ejecutar la construcción de esos hospitales que van a quedar pendientes, los de Linares, perdón, los de Chillán, entre otros? O sea, cuando usted piensa, ¿no es cierto?, que se ha generado una gran discusión pública, política, por lo que se llama recursos de libre disponibilidad, y terminamos discutiendo si van a ser 600 millones de dólares o 600 millones de dólares y esta cartera cuesta 4.000 millones de dólares. Solo los hospitales de la Red Sur cuestan 700 millones de dólares. Todos los fondos de libre disponibilidad, uno tiene que decir de dónde van a salir los recursos. La reforma tributaria que se va a empezar a discutir en el Parlamento, y cuya realidad estaría vigente en cuatro años más, está enteramente comprometida para la reforma educacional. Ahora, entonces, ¿en qué estará pensando, cree usted, el equipo de asesores de la Presidenta Electa cuando habla de revisar la concesión de los hospitales públicos? Yo creo que no están pensando todavía, pero cuando llegue el momento, seguramente van a terminar sus vacaciones, van a poder pensar y darse cuenta que es el camino que la ciudadanía necesita. ¿Por qué? Porque no es posible que Curicó siga esperando por su hospital. No hay ninguna posibilidad de engañar a esa ciudadanía y decirle, mire, vamos a ver si cuatro años más empezamos a construir un hospital, lo mismo para Chillán, lo mismo para Linares, o los ejemplos que he mencionado. Pero aquí va a ser la ciudadanía la que va a tener la última palabra, que es la doctrina que nosotros nos hemos impuesto en el Ministerio de Salud. Es el paciente el que tiene la última palabra. Ahora, estamos hablando aquí de hospitales, en términos generales, pero también se está aplicando la misma política, digamos, en hospitales o en el ámbito de especialización de determinadas especialidades, ¿no?, para la construcción de los edificios? En el sentido de que estos son los hospitales en términos generales, para ponerlo en sencillo, pero también hay sectores especializados. No se van a levantar específicamente mediante esta misma vía también nuevos centros en ese sentido. Los hospitales, el Presidente de la República ha propuesto un plan de construcción hospitalaria de 77 hospitales para esta década, de los cuales hay 24 ya entregados. El 8% de ellos son hospitales que construyen por vía concesionada. ¿Por qué? Porque nosotros hemos logrado aumentar con gran dificultad, precisamente por el terremoto y otras consideraciones, los recursos para construcción de infraestructura hospitalaria, centros de salud familiar en general, de aproximadamente 220 millones de dólares al año histórico, a 606, que es lo que está comprometido en el presupuesto del año 2014. Esos, un poco más de 600 millones de dólares, están completamente gastados ya en continuidad en los proyectos que con financiamiento del Ministerio de Salud se están haciendo en más de 100 centros de salud familiar, en hospitales que se están construyendo como el hospital Ezequiel González Cortés o cualquier otro que se quiera mencionar a lo largo del país, ¿no es cierto?, por vía sectorial. Todos los recursos sectoriales que hemos logrado conseguir con el Ministro de Hacienda y que en el pasado no se consiguieron, con el entonces Ministro de Hacienda tenía la mano más apretada para salud, están destinados ya a infraestructura hospitalaria que está comprometida, que se está empezando o que ya está en franco a punto de terminarse. Ministro, pasemos al otro tema que teníamos pendiente para conversar en esta ocasión, el de las contrataciones que se hicieron de algunos excandidatos que luego de las derrotas sufridas en las elecciones parlamentarias pasaron a formar parte del sector público y en su cartera en particular destaca el nombre de Rosa Oyerce. Pero me gustaría también poder analizar desde una perspectiva un poco más amplia a todos los casos. ¿Es correcto? ¿Es estéticamente bonito lo que se hizo considerando el poco tiempo que tiene el gobierno? Yo no soy un crítico de arte para decir si es hermoso o no hermoso, lo que tengo que decir es que en eso nuestro, porque yo no recibí ninguna instrucción de nadie que quisiera actuar a A o B y de hecho muchos candidatos perdedores se acercaron al Ministerio de Salud y yo no considere o dije que no se considerara para nada contratarlos. En el caso, voy a poner el ejemplo paradigmático Rosa Oyerce, yo creo que ella es una extraordinaria profesional y se desempeñó ejemplarmente con Seremi de Salud. Yo en lo personal, se lo dije a ella, lamenté enormemente que renunciara a su posición de Seremi para ser candidata a senadora. Creo que fue un error. Y por supuesto, apenas ella, perdón que lo diga así, no le fue bien. En la elección senatorial yo la fui a buscar porque la necesitábamos. Un talento como el de ella, nosotros no podemos decir, mira, es como que no existe. Pero tú comprenderás que para la ciudadanía parece como un premio de consuelo esto. Bueno, si fuera así, y yo creo que la doctrina que han instalado algunos diputados es extraordinariamente compleja, porque hoy día estaba en el Ministerio de Obras Públicas y yo no creo que sea legítimo decir que al perdedor de la candidatura senatorial de Santiago Poniente, ¿no es cierto?, el exalcalde de Durraga, se le dio al Ministerio de Obras Públicas como premio de consuelo. O sea, creo que es... Pero la diferencia aquí está, yo creo, en los plazos, más que nada, ¿no? Cuando se habla de premio de consuelo, y de hecho lo decía el diputado Chahín, en el fondo es los tiempos que quedan. ¿Quedan poco tiempo de gobierno? Aprovechemos de... No, no, no. Eso es una interpretación del diputado Chahín. La interpretación mía es que queda muy poco tiempo de gobierno, tenemos que trabajar más que nunca y con todos los recursos que tengamos, incluidos, como he mencionado, el de la zona de Villarzo, o la asesoría que nos dio y nos sirvió mucho, el exalcalde Salaket para los hospitales que estamos poniendo en marcha, y todo eso lo agradecemos. Ahora, si nosotros hiciéramos como se hizo en el pasado, que tres meses, cuatro meses antes, entramos a una zona de marasmo del Ejecutivo y no hacemos nada más porque nos vamos, yo no salí de vacaciones, no voy a salir de vacaciones, porque creo que es en este periodo donde el Ministro de Salud tiene que trabajar más que nunca y con toda la ayuda que pueda contar. Antes de que llegara Rosa Ollarse a trabajar en este puesto específico como asesora para el hospital de la sexta región, ¿quién estaba en ese cargo? No estaba nadie. Y si era tan urgente, y si era tan relevante, ¿por qué no había nadie en ese puesto? O sea, nosotros nos acercamos al momento en que en el hospital de Rancagua hay que hacer la recepción sanitaria, es decir, este hospital cumple con las normas sanitarias y es seguro y adecuado para atender. Yo hice el diagnóstico de que eso, con los recursos que teníamos en O'Higgins, no iba a ser posible y que necesitaban más velocidad y más ayuda. Y de hecho, Rosa Ollarse está viajando todos los días a Rancagua. Así lo decía aquí en el canal ayer, en la entrevista. Es así, ¿no? Está bajando intensamente y nos está ayudando muchísimo, porque efectivamente, ¿no es cierto?, no se habían detectado problemas. ¿Y por qué nos está ayudando muchísimo? Porque ella sabe de este tema, ella estaba en el otro lado antes, como Ceremia de Salud, dando la autorización sanitaria para que los centros de salud público privada se acreditaran. ¿Quién mejor que ella puede ayudarnos a efectivamente resolver las dificultades que todavía persisten en este o en otros hospitales para hacer una recepción sanitaria, porque ella ya tiene ojo para ver, hay falta un lavatorio, hay falta una puerta, etc. Ahora, también hay otros dos casos que lo afectan a su cartera, el de Francisco Berger y Jorge Madariaga, ambos doctores también, ¿eran también nuevamente las personas idóneas para ese puesto como para que hubieran sido contratados por el ministerio? En el caso de los hospitales en particular. O sea, usted me está diciendo, Sebastián, que cuando alguien se presentó a concejal de no sé dónde, que contratarlo después como médico en un hospital haciendo turno, es una mala idea, que debería hacerse una legislación para que si alguien se presentó de candidato a concejal no pueda ejercer como médico, como abogado, en un hospital o en el sector público, es una cosa demencial. Si los diputados creen que efectivamente esto debería ser una limitación y que si alguien se presentó a candidato o algo no puede servir en un hospital como médico, que los necesitamos, insisto, desesperadamente, no puede servir como médico, que ha inhabilitado para trabajar como médico por seis meses, que hagan una propuesta legal, que hagan una propuesta de ley. Ellos tienen toda la posibilidad de hacer una opción parlamentaria y traducir esta nube de humo que están levantando en un proyecto. Yo lo que entiendo que es el punto de la crítica de fondo es el tema de no la legalidad del acto, porque es perfectamente legal, efectivamente los hospitales necesitan doctores, pero que aparezca candidato derrotado como yendo a trabajar inmediato o contratado de inmediato por el servicio público, cuando se puede entender y la ciudadanía sí lo puede ver, como que esta es una maniobra política, finalmente, y no justificada por razones técnicas. O sea, insisto con mucho respeto. El punto acá es que evidentemente la nueva mayoría se ha encontrado con una dificultad enorme para nombrar a sus secretarios, a los intendentes, etc. Enorme. Les explotó el tema en la cara. Y evidentemente, sobre todo, estos parlamentarios están inventando una nube de humo, porque vuelvo a decir, o sea, porque una enfermera, un médico, un abogado, se presentó a candidato a algo, es inhábil. ¿Quién dice eso? ¿Qué ley lo dice y qué principio moral podría haber detrás de decirle a este señor, no, usted no va a operar nunca más en el sector público por el solo hecho de haber sido candidato a algo? Ministro Mañalit, gracias por haber estado con nosotros aquí en el sector, muy amable. Y vamos de inmediato hasta la...